y esperemos que ustedes también se diviertan con nosotros. Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que por probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá en un treno, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá en un treno, siempre te voy a recordar, que hoy que a mi lado ya no estás. No queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Acá en un treno, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Acá en un treno, siempre te voy a recordar, que hoy que a mi lado ya no estás. No queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Acá en un treno, siempre te voy a recordar. Confinación Número Cgih Si